Música Estaremos disfrutando de esta maravillosa aventura que hemos preparado para ustedes, nuestras valientes víctimas ¡Hey! ¡Voluntarios! Perdón, voluntarios Quienes han elegido tocar, nadar y alimentar a nuestro grupo de sangrientos ¡Tiburones! Recuerden que estos animales son ¡Tiburones! Y deberán tratarlos con el mayor respeto siempre ¡Todo el tiempo! Es por eso que deben de escuchar a los entrenadores con algunos consejos para tratar de mantenerlos relativamente a salvo Sin garantías Y así podrán mantener todos sus apéntices pegados a su cuerpo ¡Estamos hablando de sus dedos! Y muy importante, los tocarán cuando se les indique Y siempre detrás de los ojos ¡Hey! ¡Voluntarios! ¡Hot! ¡Shot! ¡All the time! y digo que los dios eran de estar más allá cuando toquen al tiburón sentirán que su piel es un poco áspera de hecho en el pasado la piel del tiburón se utilizó como papel delito para alejar los ojos y otro dato curioso acerca de su piel es que los tiburones no tienen escamas como los peces no, ellos tienen placoides los placoides son diminutos dentículos organizados a todo lo largo de su cuerpo de hecho la dentadura del tiburón evolucionó de su piel por eso cuando tocamos al tiburón decimos que estamos tocando millones de dientes yo no los toco y hablando en dientes y es más dientes nunca coloquen su mano delante de la boca del tiburón porque todo lo que está frente a su boca es bueno para comer a la boca del tiburón mire pal mía ¡Increíble de rock! yo me esta mandando mensaje de la comunidad y tengo que irme a ver ¡No es que el Black Hood! ¡Ya sale otra valiente aquí! ¡No! 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 ¡Tiburones! ¡Tiburones! ¡No! ¡No! ¡Soy! ¡Soy! y aquí nadie quiere ver a un tiburón si cuando you are there you'll be able to die down take some photos no disfrute and this is their time to relax and nobody wants to see a shark stressed out zero stress and remember that the most important thing is to have fun and don't get eaten y recuerden que lo mas importante aquí es que se divientan y que no se los coman mira Viri mi aplaude muy bien pero antes de iniciar a nosotros nos gusta estimular a nuestros tiburones con mas sangre mas sangre we love 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 u you we love Gracias por ver el video. 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 Gracias. Do you like it? 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 Do you like it?